La lección bíblica para el día de hoy lleva por título cómo afrontar las deudas y vamos a la biblia proverbios 22 7 el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta cuando leí esto tuve que aceptar de inmediato que es una realidad una definición de deuda es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro es una definición lógica práctica y realista pero es para hacernos pensar que es una definición de deuda vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro entonces la deuda no es recomendable aunque para muchos sea un estilo de vida la biblia desalienta la deuda en las escrituras hay por lo menos 26 referencias a la deuda y todas son negativas no dice que es pecado por supuesto pedir dinero prestado pero si habla de que las consecuencias suelen ser malas al considerar las obligaciones financieras pablo aconseja y ojo con esto paguen a todos lo que deben al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que no deban a nadie nada sino amense unos a otros porque el que ama al prójimo cumple la ley entonces que podemos decir respecto al tema de cómo afrontar las deudas ya hemos hablado en reuniones anteriores pero recordemos algunos principios en primer lugar haz caso a la biblia dios es claro no tenemos que endeudarnos en segundo lugar haz la diferencia en quién es tu señor y quiénes son tus esclavos dios debe ser tu señor y mi señor y las cosas deben ser nuestros esclavos así no llegaremos a amar las cosas si no llegaremos a amar a dios y dios provee para nuestras necesidades otra recomendación si tienes el efectivo entonces compra lo que necesitas y si te sobra demasiado entonces compra lo que deseas recuerda dios ha prometido suplir las necesidades y si alcanza y sobra también nuestros deseos pero hagamos la distinción entre necesidades y deseos recordemos también que si por alguna razón tomamos algo prestado entonces tenemos que estar claros se paga un interés por eso y tenemos que ponerle tiempo entonces para que no pasemos toda una vida pagando intereses por algo que fue menor incluso de lo que nos servimos nosotros y otro consejo o recomendación que vimos anteriormente se fiel con dios se fiel con dios si entramos en un pacto con dios de serle fiel en devolver los diezmos y ser generoso con las ofrendas dice la palabra señor que él prosperará el trabajo de nuestras manos en otras palabras lo que necesitamos son más entradas para poder salir de deudas no más deudas para cubrir otras deudas pero esas entradas vendrán solo en la medida que dios multiplique el trabajo de nuestras manos tienes un negocio se fiel con el señor hace un pacto con dios de todas las utilidades dar el diezmo y abundante ofrenda y dios va a multiplicar el trabajo de tus manos va a multiplicar el movimiento de ese negocio tienes una profesión ponte en la mano del señor y él va a abrir más puertas él va a multiplicar tu sabiduría él te va a ser alguien distinto a los demás te va a ser algo exclusivo algo necesario para los demás qué lindo es realmente entonces estar conectados con dios y evitar las deudas y si las tenemos hay que pagarlas cuanto antes qué lecciones podemos aprender tres así rápidas la deuda es un flagelo casi internacional en todos los niveles personal empresarial y gubernamental que no lo sea para ti ni para mí somos hijos del dueño del universo salgamos de toda deuda segunda elección hay muchas razones para no endeudarnos si conoces o sabes de alguien que ha perdido su casa por endeudarse entonces no nos endeudemos y tres si estás libre de deudas sea un consejero para enseñar a otros a cómo no endeudarnos muchos serán bendecidos